Le han puesto una autotraducción a este juego de Branky, de los amigos imaginarios. ¿Recuerdan este juego? Hace no tanto salió su versión final. Y ahora tenemos esta autotraducción. Veamos un poco de su inicio. Bien, por eso digo que es una autotraducción. Primero texto en inglés y luego, rápidamente, en español. Está bastante bien. Aquí está Blue. Oh, esto es, para mí, una falta de respeto. Esta traducción fue hecha por, sí, poner esto en medio del juego es una falta de respeto. Está bien que lo pongan, afuera, en el menú. Pero ya dentro de la aventura, terrible. Olvidemos eso, eso que está bastante horrible. Espera, ¿Blue le está hablando al narrador? ¿Somos nosotros? Quiere darnos un recorrido por la casa. Adelante. Es gratis. Sí, claro, venga. No, espera, ¿dónde he escuchado eso? ¿Las propinas son obligatorias? No, no, o sea, las propinas no son obligatorias. Nunca, jamás. Aquí está Frankie. Aquí está Frankie. El que piense que las propinas son obligatorias, es un patán. Bueno, pues supongo que la estafa continúa, le han dado permiso de mostrarnos la casa, barra mansión. Lo sabemos, esa es Frankie. Ella cree que es tu jefa, y no lo es. Es la criada de la casa, según él. Claro, o sea, no hay que decírselo a ella. Que no se entere de que Blue piensa eso de ella. Bueno, vamos a empezar. Sigamos con el recorrido. Una sala arcade. Cocina, baño, lo normal. Está genial. ¿Y ahora qué? Una habitación que ni siquiera está en el mapa. El sótano prohibido. ¿Estamos viendo un corazón? Venga, Blue, las propinas no son obligatorias. Claro, ese corazón emite esas vibras de Halloween. Blue explica, pero no puedes ignorar la extraña masa que sobresale del techo. ¡Ja, ja, el corazón! Ah, por cierto, Blue. ¿Te mueves siempre con ese banquillo? ¿Ha estado en todas las alas con el banquillo? ¡Ja, ja, qué práctico! Eso podría ser mala idea. Blue comienza a girar el objeto imprudentemente. Pero de repente tropieza. ¿Estamos dentro de un viaje? ¿Estamos dentro de un viaje? Sí, estamos dentro de un viaje. ¿Regresamos? Oh, desaparecimos. Estamos mirando a Blue como desde el techo. No podemos hablar. Y así nomás se va dejándonos desaparecidos. Simplemente se quejó por ese tema de propinas obligatorias. Una voz resuena dentro de mi mente. Una que no es nuestra. La mansión póster. Este corazón es el alma de la mansión. Y ahora nosotros somos parte de la mansión. Nos va a dar el control. El sueño del creador original de la mansión. Para convertirla en una mansión curiosa. El problema de todo eso es que... Solo tenemos a Franky. Luego es un tema diferente. Franky, pero... Más Franky, igual es Franky. Muchas Franky para futuro. ¡Suscríbete al canal! veamos que podemos hacer ahora que somos la propia mansión para amigos imaginarios un pájaro de playa, avión y no sé qué otra cosa será Coco otra vez con ese tema de cuánto tiempo estuve dormido, es la tercera vez me utilizo el mapa para ver qué habitaciones tienes disponibles actualmente queremos convertir a Franky en una conejita, en una conejuna entonces de esta forma terminamos el tutorial y la introducción de todo esto claro, somos la casa, no vamos a tener nada con Franky, sino los amigos imaginarios nuestra misión simplemente es convertirla en una conejuna que sirve a los demás y ese sería el objetivo, así que... ya está, vimos cómo comienza esto y ahora me despido hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!